Tengo muchas unidades en el campo como para que no caiga el cementerio ahora Ahí estamos, metemos tornadito también Ahí está para que el verdugo le pegue a torre Bienvenidos chicos a un vídeo que seguramente nunca veréis Porque es la segunda parte del gran desafío que estoy haciendo ¿Y qué pasa con la segunda parte del gran desafío? Que voy 5-1, voy a grabar entero hasta donde llegue Y lo más seguro es que no llegue a ninguna parte Y este vídeo nunca lo veáis Así que bienvenidos a uno de esos vídeos que luego lo tiro a la papelera y nadie ve Pues chicos, estamos aquí en mi cuenta Para el que no lo sepa, estamos haciendo un reto, un challenge de victoria en gran desafío La primera parte la tenéis por aquí Por si evidentemente queréis, deseáis o os apetece verla ¿Vale? Disponible para everyone Y vamos 5-1 Estoy jugando con mi mazo de peca con espíritu eléctrico y cementerio A partir de las 5 victorias me suelen reventar la cabeza bastante fuerte Hay veces que llego a 9-1 Pero a partir de las 9 sí que no paso Y bueno, sobre todo ya sabéis cómo funciona Si tarda en buscarme partida Pozo Si es chino Pozo Y si es counter Pozo Y esas cosas Así que bueno Lo estoy grabando seguido con el anterior Para que la gente no sepa que estoy haciendo un reto en gran desafío Y me busquen mazo counter Que me los conozco Si es logbait Pozo Y nada, un poquito a ver qué pasa Metemos esto aquí Aquí me activo la torre del rey Prácticamente no pega Y para lo que tenía el rival Creo que ha sido una defensa bastante buena ¿Vale? Me ha activado la torre del rey No me han pegado Está bien Me siento Me sirve Vamos a dejarlo ahí Me sirve el resultado A ver Problemas con este mazo ¿Tendrá infierno? 95% de probabilidad Eh... Tendrá cohete Mmm... 95% de probabilidad Primera probabilidad confirmada Tanqueamos con el pescador Ahí está La reseteo Ahora que tanquee el pescador ¿Hay alguna razón para que no tanquease el pescador? Matamos todo Y como ya sabéis El log bait Pues cicla muy rápido Lo cual para mi mazo es maravilloso Porque cicla muy lento A ver Hemos llegado a pegar a la torre Bastante por cierto No es porque lo diga yo Pero hemos pegado bastante Lo ha gastado todo Menos el cohete Uh... La infierno La infierno Esto me viene muy bien ¿Eh? Que gaste infierno ¿Se esperaba un push a lo mejor? Pues peca desde atrás Me da tiempo Me da bastante tiempo A tirar el peca A ver Cicla otra infierno También os lo digo ¿Sabes? Pero bueno Ni tan mal La verdad Amigos Verduguito aquí Vale Y ahora Pues evidentemente Predict de lo que tire Ahí estamos Y zap Pues ahí lo tenéis chicos Sabíamos un poquito Lo que iba a hacer Lo predecimos Y... No tiro torre Pues si tiro torre No, pero la dejo a 50 vidas Así que me sirve Defendemos aquí sobradísimos Rápido Que no le pegue más a la torre Ese bicho Perfecto Y solo cementerio Que lo tenga que defender Y ya está Tira infierno No tiro peca Metemos zap Y torre Las tropas adelantadas Espíritu eléctrico tornado No quiero que peguen los estos No quiero que me tire a la torre Con cohetes Y... Buena partida Y bien jugado Sí señor Sí señor Vaya partida Vaya partida Amigos Ojo que me la marco Vaya partida Señores Vaya partida Contra Logbit Vamos 6-1 Ojo que Son 6 victorias Aquí es cuando se viene El 6-3 Lo sabe todo el mundo La partida que perdí Por si alguien no vio El primer vídeo Y no se lo quiere ver Vagos Fue contra un chino Me jugó ballesta Tesla Y me ganó por poco La verdad Me ganó en el último push A hechizos Vale Porque Tenemos 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 Japonés Chino Lo que sea Por cierto Tengo la skin de torre del peca Me la tengo que poner Me la pongo ahora amigos Me la pongo ahora Después de esta partida Wow Vale Gigante eléctrico Si no es con chispitas Mejor Aunque tengo estas dos cartas Pues yo que sé Si no tiro aquí En principio No entra dentro El círculo de acción O si Si que entra Activo la torre del rey Amigos Y esto me queda Con bastante vida Como para hacer este combo Esto para lo que pueda Tirar Mátalo El mago de hielo Si muriese Sería top Pero creo que no va a ser el caso Uff Como pega El gigante eléctrico Fijaros Mi torre 1400 A pesar de defender Con peca Dragón infernal Dragón infernal Que he tirado mal Por cierto Pero con este combo El verdugo lo defiende Bastante bien La verdad Todo se ha dicho Está likeando Él ¿Verdad? No tiro nada Meto dragón infernal Desde atrás No quiero No quiero Con calma Vale 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 Supongo que hay que Tirarando el peca Allá Para que defienda Lejos de torre Y que la torre Le pueda pegar Sin que la resete Creo que es bastante importante Ahí el este No hace nada Pescador aquí Perfecto el pescador Y eso prácticamente No va a pegar Y metemos Cementerio Que tanquee el peca Un poquito más de daño A la torre Con eso Y otra vez Que tanquee el peca Espíritu eléctrico Impacta Me quito El reseteo Al peca Ahí estamos Y va a caer El cementerio otra vez Tengo muchas unidades En el campo Como para que no caiga El cementerio ahora Ahí estamos Metemos tornadito también Ahí está Para que el verdugo Le pegue a torre Y Pum Partida Buena partida Bien jugado Ojo amigos Que me vengo arriba Estoy aquí ahora mismo Mi nivel está Aquí arriba Uf Siete victorias Para llevar tiempo Sin jugar No está mal Espera Cancela Me ha dado tiempo a cancelar Que además me va a tocar Un chino Que me va a reventar ¿Por qué cancelamos? Porque vamos a reclamar premio Si no me equivoco Acabo de llegar a la victoria esta No Me faltan nueve coronas Chicos Bueno Esto es código Wizzap Amigos Si es para el código Wizzap Se hace un esfuerzo Nos ponemos la skin del peca Además La quiero Y ahora sí Nos vamos A la partida Siete uno No me tardarás en encontrar Me va a tardar tres días Ya verás Vale chicos Tres horas para buscarme partida La baja y skill Puede que sea un sabueso Lo veremos Espíritu de curación Al ocho Interesante apuesta La verdad que no tengo así Muy claro Que puede jugar este chico Pero sí que es cierto Que esto Me perjudica un poco Bastante Oh vale Menos mal Oh mama No podía curarse el globo Lo siento Me va a reventar el globo igualmente Pero es lo que hay Ha sido un comienzo muy malo Para mi Tampoco ha sido muy bien De donde saca el elixir Aquí mi amigo Lava Porque me ha tirado Doscientas mil cartas En un segundo Lo cual es Súper curioso Esto es para cuando Tire otro mago eléctrico ¿Vale? Reventarle la cabeza Básicamente Ahí estamos Ahí está Bueno Si hubiese tirado torre Hubiese estado bien No es el caso Pero bueno Torre 1500 Hay que remontar esta partida El primer pulso ha sido muy malo La verdad Ha sido muy malo Porque Mucho elixir del golpe Pum 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 Ha costado Pero bueno Como va a atacar la derecha Seguramente Pues empezaré con Me a caballero en la izquierda Defiendo con P.E.K.A. Y me olvido un poco ¿Vale? Yo tengo que defender la derecha Con verdugo leñador Tornado Verdugo para el leñador Y luego el tornado Alejo el globo Pegará un golpe Porque eso es inevitable What the fuck No me esperaba para nada Un pulso a la torre del rey Pues Hombre a ver Hay que defender a saco La torre del rey Ya está No hay más Está jugando un poco raro Creo que este chico no es bueno Simplemente que yo soy No sabía que no era bueno Nada he perdido ya A bolas de fuego Me la gana Eh, eh No me esperaba Que me atacase la torre del rey Para nada, eh Si no Defensa toda en la torre del rey Y ya estaba De locos No sé si es que es muy bueno O muy malo Te lo digo de corazón, eh No sé si es que es muy bueno Muy malo Creo que ha jugado tan raro En plan Eran cosas que no me esperaba para nada Y que me han pillado totalmente desprevenidos Lo digo en serio Yo creo que sinceramente es malo Sí, mira, victoria de guerra 3 Máximo de victorias 12 Y como ha jugado raro Me ha descolocado No digo que ha ganado En plan Eh Todos felices Todos contentos Enhorabuena Pero me ha dejado descolocado Vale, chicos Esta vez ha tardado Bastante, eh En buscarme partida Bastante Es 5 minutos a lo mejor, eh Fácilmente Así que bueno A ver que tiene Parece que es sabueso Ah Lo hemos gastado más o menos El mismo elixir aquí Vale Voy a meter un zap Tiene toda la pinta que es sabueso No quiero liquear Pero estamos igual de elixir Me va a tocar liquear Me parece Vale Es sabueso Está bien porque el pescador Se va a quedar ahí Sin avanzar Entretenido con los esqueletos Y eso me viene muy bien Lo único que él seguramente Tenga rayo Matamos eso Wow No, no me lo mates Muere Vale Bueno Evidentemente No es lo mejor Que nos puede pasar Y menos si tiene eso ¿Puedes morir ya? Vale, gracias Joder Qué dos inicios más malos Qué dos inicios más malos Chicos A ver Teniendo en cuenta lo que tiene Voy a intentar hacer un push torre Fresco Vale Y ver qué pasa Vale Puede que salga bien No No sale bien porque Demasiadas unidades de aire Para mi único verdugo Creo que pinta bastante feo A ver Puedo Es que el rayo El rayo me parte Quiero decir Puedo poner una defensa Pero con qué me voy a atacar Qué torre voy a atacar Izquierda o derecha Derecha Dragón infernal desde atrás Y el verdugo separado No sé cómo lo voy a separar Pero lo intentaré Aquí seguramente Vale Y flechas Siempre molestas Evidentemente las flechas Pues siempre molestan Hay que meter un cementerio No hay más Un cementerio y regresar Como pega el megasbirro Nada no me da tiempo chicos Se ha traideado Pero este es uno de esos vídeos Que como os he dicho Nunca vais a ver Pero esta vez sí chicos Esta vez me apetece que lo veáis Esto es lo que pasa a veces En Youtube En los juegos Cuando intentas las cosas Y no salen Hemos quedado 7 a 3 Malas decisiones Malas jugadas Un poquito de mala suerte También como siempre Ya sabéis que si no hay mala suerte No es mi canal Pero este vídeo Yo sí que creo que lo veáis Esto es lo que hay detrás de las cámaras Cuando a veces no salen las cosas ¿Quiere decir que lo vamos a seguir intentando? Por supuesto chicos Nos vemos en el tercer intento ¿Vale? Tercera parte de este reto Espero que no dure más de 5 En el que voy a traerosos ya directamente En 9 victorias ¿Vale? Y a partir de ahí Pues que sea un poquito lo que Dios quiera Y también os confieso Que voy a cambiar de mazo Porque está bien Pero tiene carencias Para el meta actual Dicho esto Os quiero y os adoro Os compro un loro amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós